Comenzamos entonces la clase número 6 de este disipulado bíblico y la clase de hoy se llama el señorío de Cristo ¿Cómo se llama? El señorío de Cristo Muy bien, estamos entonces llegando a la clase número 6 de nuestro disipulado Y lo primero que haremos es recordar que en la clase anterior hablamos sobre la definición bíblica de un cristiano Una de las cosas que aprendimos fue que las escrituras nos muestran que el señor Jesús pasa a ser el señor y el salvador Lo leí al revés pero no importa, el salvador y el señor en la vida de todo creyente Amén Ahora bien, sabemos que hemos aprendido sobre Jesús como salvador en las primeras clases Hemos hablado bastante de eso, ¿verdad? Recuerde usted que al hablar de Jesús, hablar de su muerte, su resurrección, su vida, su ministerio Hemos hablado de él como salvador Entonces ahora nos centraremos de lleno a estudiarlo como señor Por eso el tema de hoy, la clase de hoy se llama el señorío de Cristo Amén Vamos primero a las definiciones La palabra señorío según la RAE ¿Saben cuál es la RAE, verdad? Real Academia Española Es, palabra señorío es, dominio o mando sobre algo ¿Ya? Perfecto Dominio o mando sobre algo Respecto a la palabra señor, la RAE dice dentro de otras definiciones Persona que gobierna en un ámbito determinado Esto significa que ser señor, ¿verdad? Porque es muy importante entender eso Ser señor implica ser amo, dueño, soberano de algo y sobre algo Esto es muy importante hermanos queridos de entender Porque la definición primaria de señor es esto Señor, señorío tiene que ver con dominar, con gobernar ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también después con el tiempo en el uso del lenguaje También la palabra señor ha derivado Que también es válido por supuesto en el diccionario lo dice Como una forma de respeto a un hombre, ¿verdad? El señor, el señor Juan Si nosotros decimos el señor Juan También se usa como una forma de respeto Pero no es que el señor Juan es mi amo y es mi dueño ¿No es cierto? No Sino que es una forma de respeto Entonces es muy importante aclarar esto de entrada Porque nosotros al señor, valga la redundancia No le decimos señor como un mero respeto O sea, sí, como respeto, pero no sólo como eso Sino que el decirle señor es reconocer su señorío Reconocer su autoridad, su soberanía Amén Por eso no lo usemos como un cliché El señor No, porque cuando decimos que Jesús es el señor Estamos declarando que Él gobierna sobre todo Que Él tiene toda la autoridad Que Él tiene toda la soberanía que le pertenece a Él Entonces el señorío de Cristo implica el ejercicio De la autoridad del Señor sobre todas las áreas De la vida del creyente ¿Sobre cuántas áreas? Todas las áreas de la vida del creyente Implica reconocer a Cristo como el amo de nuestra vida Y como aquel que dirige y guía nuestra vida por completo Por eso hermanos que hemos hablado y la semana pasada Se decía en la clase Jesús como Salvador no hay mayor problema Porque si alguien le pregunta ¿Quieres que te salven de la muerte? Sí, bienvenido sea Pero señor Ah, pero no, ahí no Porque no quiero a nadie que me esté mandando No quiero a nadie Estoy hablando en la condición natural humana No quiero a nadie que me esté diciendo que hacer Yo quiero hacer lo que yo quiera Entonces el problema de la mayoría de la gente No es tanto en el Jesús Salvador El problema está en el Jesús Señor Quieren quedarse solo con una parte Quiero que me salve Pero una vez que me salva yo hago lo que quiero Yo vivo a mi manera y yo no me someto a nada No señor, no es así Ahí estoy diciendo señor en el sentido de respeto ¿Verdad? No que usted sea el que manda No señor, no señora, no es así Sino que Jesús es Señor y Salvador Él es Salvador y Señor O es ambas cosas o no es ninguna Entonces repito lo que leímos recién El señorío de Cristo implica el ejercicio de la autoridad del Señor Sobre todas las áreas de la vida del creyente Implica reconocer a Cristo como el amo de nuestra vida Y como aquel que dirige y guía nuestra vida por completo Amén Vamos al siguiente pantalla Vamos a hablar de el nombre Adonai En el Antiguo Testamento Encontramos muchos nombres con los cuales se nombraba a Dios Cada uno de esos nombres describía un aspecto específico De su carácter multifacético En ese listado Que no vamos a entrar ahora a estudiar eso Porque eso podría ser un estudio aparte Estudiar los nombres de Dios También un tema muy interesante Muy, muy, muy bonito En ese listado encontramos el nombre Adonai El cual es una palabra hebrea Que significa Señor, Supremo Entonces ellos también El pueblo hebreo en la antigüedad Usaba en varias ocasiones el nombre Adonai No sé cuánto alguna vez lo cantaron Oh Adonai, Oh Adonai Sí Adonai significa Señor, Supremo Entonces en el Antiguo Testamento Vamos a ver muchas veces Yendo al lenguaje original por supuesto Vamos a ver la palabra Adonai ¿Y eso por qué? Porque en el tiempo antiguo Siempre hubo una digamos Un realce de que el pueblo hebreo Reconociera que el Dios Que ellos servían verdad Que es el único Dios Y que nosotros también servimos Ese Dios es Adonai Es Señor, es Amo, es Dueño Tiene soberanía sobre todo Tiene control sobre todo Tiene autoridad sobre todo Amén Y vamos a lo siguiente Para que avancemos rápidamente Comprados a precio de sangre En el tiempo antiguo Para ejercer señorío Había que adquirir el derecho Ya sea por herencia O por medio de comprar Ya sea tierras o esclavos Puedes dejarlo hasta ahí A ver Entendamos lo siguiente Hoy día Si nosotros En nuestra época Postmoderna en la que estamos Usamos mucho la palabra Señor Cuando nos dirigimos a alguien A un varón ¿Cómo está Señor? Pase Señor Pero en el sentido de señorío Hoy día Prácticamente eso está en desuso ¿Quién es Señor hoy día? Ya no existe prácticamente eso No estamos en la época Antigua que por muchos siglos Y siglos Estaban los señores Y era porque tenían Un título de señor El señor feudal ¿Cuándo se acuerdan En la historia en el colegio? Los señores feudales ¿Por qué ellos? ¿Por qué era Señor? ¿Por qué ellos eran dueños De vastos terrenos? Ellos tenían gente Esclavos O siervos Y ellos eran Señor ¿Por qué? Porque ellos eran los amos De esas tierras De esas personas Hoy día quizás para nosotros No existe tanto esa figura En el tiempo postmoderno Por eso que quizás No la asimilamos tanto Pero eso es algo Que siempre existió En la humanidad Pero ¿Cómo sucedía? Alguien llegaba Y decía Yo voy a ser Señor De toda esta gente ¿Así? ¿Porque le dio la gana? No Tenía que adquirir Ese derecho O sea Nadie podía llegar Y atribuirse así Como así ya Ahora todos ustedes Me pertenecen a mí Yo soy su Señor No O sea Había que adquirir Legalmente Porque recuerde Que todo eso Siempre fue algo legal Comprar Pagar Por los esclavos O por los siervos Y entonces Una persona Que tenía un señorío Sobre ciertas tierras Sobre ciertas ciudades Esa persona Era declarado Señor Porque adquiría Los derechos Decía señores Yo a ustedes No, no señores Gente Ustedes ahora Son siervos míos Yo los he comprado Así que yo soy su Señor Ustedes son mis siervos Había que adquirir eso ¿Por qué hago esa aclaración? Porque nosotros Podemos preguntar Bueno y con qué atribuciones El Señor Se hace Señor nuestro Pagó un precio Para adquirirnos A nosotros Ah mira que interesante Por eso que ahí La pantalla dice Comprados a precio De sangre Mira que tremendo Es esto En el tiempo antiguo Para ejercer señorío Había que adquirir El derecho Ya sea por herencia O por medio De comprar Ya sea tierras O esclavos En el caso Del cristiano Que lindo Es esto mira Jesús pagó Un precio Para poseernos Y ser así Con todo derecho El Señor De nuestras vidas Oh qué lindo Hermano Y vuelvo a esto Porque yo insisto Un poco Disculpe que sea majadero Quizás nosotros Nos cuesta Asimilar esto Por nuestra mentalidad Postmoderna Porque no existe Hoy día la esclavitud Entonces nos cuesta eso Entonces para nosotros Como que suena feo Oye esclavo Pero piense usted En el tiempo antiguo Piense usted Como esclavo Usted está ahí En el mercado de esclavos Habían amos O señores Que eran muy buenos Con sus siervos Por lo cual Pasaba que había Siervos que decían Que me compre él Que me compre él Porque ese tiene fama De que es muy buen amo Cómo me gustaría Irme a trabajar A su tierra Oh que me compre Y justo lo compró Esa persona Y muchas veces El esclavo Feliz Porque en ese Con ese amo Tenía un buen trato Tenía comida Por al A destajo Tenía beneficios Entonces No nos quedemos Siempre con esa mirada Como todo negativo Por eso muchas veces Incluso Habían esclavos Lo dijimos en una clase Creo en un mensaje Que habían esclavos Que cuando quedaban libres Le pedían a su amo Oye yo quiero Yo quiero seguir Trabajando para ti Porque estoy mejor contigo Yo como persona natural No tengo nada Prefiero seguir siendo Ahora voluntariamente Esclavo Porque tengo casa Tengo comida Tengo abrigo Mi familia Tiene protección Así como por supuesto También habían Amos y señores malvados Por supuesto que sí Entonces Mira que lindo Es que aquel Que vino a comprarte Es el mejor De los amos Y señores Que puede existir En el universo Wow No vino a comprar A comprarte Alguien que va a ser Un tirano Que te va a tratar mal Que te va a tener A latigazos No Aquel que vino A comprarnos Es aquel Que lo único Que quiere para nosotros Es la salvación La vida eterna Que quiere bendecirnos Que quiere darnos Gozo Alegría Que quiere restaurarnos O sea hermano Que privilegio Más grande Oiga pero alegrese Hermano Dígale que está a su lado Alégrate un poquito Con esto Vamos a la palabra Primera carta A los corintios Verso 6 Capítulo 6 perdón Verso 19 y 20 O no sabéis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Que está en vosotros El cual tenéis De Dios Y que no Sois vuestros Remarca esa frase Que no sois vuestros O sea Usted no se pertenece A sí mismo Yo no me pertenezco A mí mismo Pues por precio Habéis sido comprados Hermano Por precio Habéis sido comprados Por tanto Glorificad a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son De Dios Hermano Por eso Es que estamos Tan seguros De que nosotros Al estar en Cristo Estamos firmes Y estamos seguros Porque le pertenecemos A Dios Porque Él nos compró A precio de sangre Entendiendo esta verdad Entonces De que hemos sido Comprados A precio de sangre Comprenderemos Entonces Otra verdad Que es inseparable De la primera ¿Cuál? Escuche bien Aquel sobre quien Se ejerce señorío No tiene potestad Sobre su vida En otras palabras No nos pertenecemos A nosotros mismos O sea Hermanos Si nosotros Hemos sido Adquiridos Hemos sido Comprados Por el Señor Jesús Eso implica De que entonces No nos pertenecemos A nosotros mismos Y si no nos Pertenecemos A nosotros mismos Eso implica Que yo no Debo vivir Bajo mi propia Voluntad Bajo mis propios Pensamientos Bajo mis propios Caprichos Sino que yo Me someto A mi amo A mi Señor Que es Jesús Romanos 14 Versos 7 y 8 Nos dice eso Porque ninguno De nosotros Hablando ahí El apóstol Pablo Nosotros Los creyentes Porque ninguno De nosotros Vive para sí Mismo Y ninguno Muere para sí Mismo Pues si vivimos Para el Señor Vivimos Y si morimos Para el Señor Morimos Por tanto Ya sea que vivamos O que muramos Del Señor Somos Porque para esto Cristo murió Y resucitó Para ser Señor Tanto de los muertos Como de los vivos O sea Ya sea que vivamos O que muramos Le pertenecemos A el Señor Somos propiedad Privada De Él Guau Que lindo Es esto Sigamos avanzando Vivir bajo Señorío Es igual a Lea la pantalla Por favor Vivir bajo Señorío Igual Renuncia Si Ahí ya vamos Entrando más En materia Es fácil decir Tú eres mi Señor Pero ¿Qué es vivir Bajo el Señorío? Bueno Es renuncia Muchos quieren Aceptar a Cristo Como Salvador Ya lo dijimos Pero es bueno Repetirlo Pero no Como Señor Y Él Es Señor De todo O Señor De nada Si O sea A ver Si tú eres mi Señor Pero en esta En esta Y en esta área Pero en esta otra Mira Esta me la dejas A mí No Dígale que está a su lado Eso no existe No existe eso Que algunos Quieran hacerlo así No Pero eso no existe Eso no es bíblico O Él es Señor De todo O de nada Otros quieren Aceptar a Cristo Pero a su manera Otros quieren Entrar al reino De los cielos Pero sin dejar Nada Atrás Wow Se está poniendo Bueno esto Los hermanos Del discibulado Están como con cara De Lo estoy pensando Pensé que Estaba más fácil Esto Si hermano Hay que dejar Todo atrás Mira Vamos a Lucas Capítulo 9 Verso 57 En adelante Mira que interesante Lo que encontramos Acá en este Evangelio de Lucas Leemos Dice lo siguiente Y mientras Ellos Iban por el camino Uno le dijo Te seguiré A donde quiera Que vayas Mira Oye Buen deseo Que bueno Lo que le dijo Esta persona A Jesús Te seguiré A donde quiera Que vayas Lo mismo Que hemos hecho Nosotros Le hemos dicho Al Señor Y Jesús Le dijo Las zorras Tienen madrigueras Y las aves Del cielo Nidos Pero el hijo Del hombre No tiene Donde Recostar La cabeza Ya voy a explicar Ese versículo Por si alguien No lo entiende A otro dijo Ahora es el Señor Ojo Ahora es el Señor Que le dice a alguien Porque el primero Él fue y le dijo Te seguiré Donde quieras Y el Señor Le dice Eso que ya leímos Que ahí lo voy a explicar A otro dijo Sígueme O sea El Señor Le dijo a alguien Sígueme Pero él dijo Señor Permíteme Que vaya primero A enterrar A mi padre Wow Pobrecito Basel le dijo Deja que los muertos Se entierren A sus muertos Pero tú Ve y anuncia Por todas partes El reino de Dios Ya lo voy a explicar Parece un poquito Como que intransigente ¿Cómo el Señor No tiene respeto Por el duelo? Ya lo voy a explicar También Otro dijo Te seguiré O sea Aquí es la persona Que está dando A entender eso Te seguiré Señor Pero primero Permíteme Despedirme De los de mi casa Pero Jesús Le dijo Nadie Que después De poner la mano En el arado Mira atrás Es apto Para el reino De Dios O sea Esas personas Que no renuncian De verdad No califican Para el reino De Dios Wow Vamos a explicar Un poquito Tenemos tres casos El primero Es donde La persona Manifiesta su deseo Te seguiré Dondequiera que vayas Y el Señor Jesús Le dice Las zorras Tienen madrigueras Y las aves Del cielo nidos Pero el hijo Del hombre No tiene Donde recostar Su cabeza ¿Por qué Esa respuesta? Esa respuesta Básicamente Mis queridos hermanos Significa Que el Señor Jesús Le está haciendo Ver Que el Esa persona Que le dice Te seguiré No ha considerado Los costos Que tiene El seguir a Cristo Cuando Jesús Le dice Mira Las zorras Tienen madrigueras Las aves Tienen nido Y el hijo Del hombre No tiene Donde recostar Su cabeza O sea La condición En ese sentido De Jesús Era Ni siquiera Hasta los animales Tenían un lugar Donde recostar Su cabeza Ni siquiera Él la tenía Una pobreza Total Entonces ¿Por qué Jesús Le da esa respuesta? Porque lo que Quiere hacerle entender Es Tú no estás Considerando Los costos Que tiene Seguir a alguien Que ni siquiera Tiene donde Recostar su cabeza Entonces Lo que nos está Diciendo La palabra Es que Venir a Cristo Y eso también Incluso el mismo Señor Jesús Lo habla en otra parte De los evangelios Venir a Cristo Implica Reconocupar Reconocer Que hay costos Que asumir Hay costos Que asumir Que muchas veces La gente Cuando viene Por la emoción No si yo Ahora si que voy A servir al Señor No considera Los costos No considera Que hay que Dejar cosas No considera Que hay que Perder cosas Y por eso Cuando se encuentra Con esa realidad Dice No mejor no Mira el Señor Jesús dice Cuando alguien Por ejemplo Él da el ejemplo Cuando alguien va a construir Una casa Que hace el constructor Saca cálculo Del costo Que va a tener Para saber Y no quedar A mitad de camino Estoy parafraseando Digamos No lo dice exactamente así Imagínese usted Va a construir una casa Se compró un terrenito En el sur El sueño de cualquiera Y se va a hacer una casa ¿Qué pasa Si no tiene Los recursos necesarios? No puede Terminar el proyecto Usted no puede Lanzarse así como así Sin calcular ¿Cuánto necesito? ¿Sí o no? Acá entonces También el Señor Jesús está diciendo Esto tiene un costo Y tú tienes que estar Consciente De cuál es el costo Segundo ejemplo Esta persona ¿Verdad? Cuando Jesús le dice Sígueme Y este le dice Deja que entierran A mi padre Y el Señor dice Deja que los muertos Entierran a sus muertos Puede sonar como Pero ¿Cómo? Qué poca consideración No es que Este hombre Este muchacho Este joven No es que estaba De duelo en ese momento Cuando Él dice Deja que entierran A mi padre Está diciendo En el momento Que ya mi padre fallezca Yo ahí Te serviré Y eso puede ser Un año más Cinco años más Diez años más Veinte años más A eso se refiere Cuando el joven O el hombre Le dice Deja que entierran A mi padre Primero Y por eso Jesús dice No Es ahora Deja que los muertos Entierran a sus muertos Está diciendo Eso va a pasar En algún momento Va a pasar Pero tú ahora Debes seguirme Amén iglesia O sea no es Cuando yo me case Ahí me pongo las pilas Cuando yo salga De la universidad Ahí me voy a convertir Otros dicen Peor Cuando me jubile Ahí ya voy a estar Tranquilo Ya voy a ser Un ancianito Y ahí voy a portarme Bien Y ahí me convierto No Es ahora Es ahora Que Dios Hace el llamado Y el tercero Dice Señor Te seguiré Pero primero Permíteme despedirme De los de mi casa También No se refiere A que él En el momento Iba a ir ese día A despedirse De cada uno Para irse con el Señor Y que el Señor Ni siquiera Le dejó ir a la casa Esa tarda A despedirse No se refiere En el sentido Del día Cronológico También se refiere A que él Primero Pueda resolver Todos sus temas Pueda cerrar Sus ciclos familiares Para recién En un futuro Seguirá al Señor Por eso que Jesús dice Nadie que después De poner la mano En el arado Mira atrás Es apto Para el reino De Dios Por eso hermanos Vivir bajo El Señorío de Cristo Es buscar Y hacer su voluntad En todos los aspectos De nuestra vida Pocos amén Es hacer de Cristo El cimiento De todo Lo que pensamos Y hacemos Pero para reconocer Y hacer La voluntad De Dios Necesitamos Caminar En el Espíritu Wow Que interesante Eso Sí Gálatas 2.10 Dice Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Sí porque hermanos Queridos Al final de cuenta ¿Qué es Lo que nos impide Que el Señor Jesús Tenga el pleno Señorío de nosotros ¿Qué es? Es nuestra carne Porque todos De labios decimos Señor Tú eres mi Señor Y yo Te obedeceré En todo Pero llega el momento De los que hubo Y no lo hacemos ¿Por qué? Porque es nuestra carne La que nos lleva A desobedecer A querer que hayan Arias que no se sometan Al Señorío de Cristo Y eso es el llamado Que Dios nos hace Por eso Hablemos de Lo que es Haciendo la voluntad De nuestro Señor Es el siguiente título Haciendo la voluntad De nuestro Señor Todo aquel Que está bajo Un señorío Hará Lo que su Señor Le dice Eso suena lógico Por supuesto El cristiano genuino Mira que interesante No el nominal Sino que el ¿Cuál? El cristiano genuino Por ende Con la ayuda Del Espíritu Santo Que lo guiará A toda verdad Como dice Juan 16-13 Hará la voluntad De Dios Lo cual implica Vivir Una vida de santidad Entrega Consagración Obediencia Y por supuesto Renuncia A sus propios Deseos Y Pasiones ¿Cuál es la voluntad De Dios? Ya perfecto Lo tengo claro Usted dice ya Perfecto Debo hacer La voluntad De Dios Ok Pero ¿Cuál es la voluntad De Dios? Sí porque podemos decir Ya yo quiero hacer La voluntad de Dios Pero ¿Cuál es la voluntad De Dios? Que venga cada domingo Al templo O sea Sí es parte Del llamado A congregarnos Pero ¿Esa es la base? ¿Ese es el fundamento? ¿Eso es lo que sustenta Todo lo demás? No No la voluntad De Dios Que me ponga corbata Cada domingo Y me peine Bien peinadito Entonces Es muy importante Hacerse esa pregunta ¿Cuál es la voluntad De Dios? En un sentido General Este texto Que viene a continuación Nos brinda Una base O punto de partida Para comprenderlo Vamos a Romanos 8.29 Mira que interesante Porque aquí En un sentido general Está revelada La voluntad De Dios Dice Porque a los que De antemano Conoció También Los predestinó A ser Hechos Conforme A la imagen De su hijo De su hijo Ahí está Con mayúscula Hijo ¿A quién se refiere Cuando dice A su hijo? A Jesús Para que Él sea El primogénito De entre muchos Hermanos Entonces Entonces hermanos Queridos En un sentido General Como para poner Un piso Una base A esto La voluntad De Dios Del Padre Que nos Conoció De antemano Y nos Predestinó Es Que seamos Hechos Conforme A la imagen De su hijo Jesucristo Listo Si suena fácil Pero no es fácil Pero eso es La voluntad De Dios Es que cada día Nos parezcamos Más A Cristo Wow A veces Nos mareamos Con tantos Términos Nos mareamos Con cosas Con conceptos Con teología Pero hermano Eso es Eso es En un sentido Primario En un sentido Amplio La voluntad De Dios Es que cada día Nos parezcamos Más A Cristo Wow La voluntad Del Padre Es que seamos Semejantes A Cristo Ahora la pregunta Es ¿Cómo podemos Ir conociendo Y o Descubriendo Esa voluntad Con más Profundidad Claro porque Ya Perfecto Ahora entendí Debo ser Más como Cristo ¿Qué significa eso? Ponerme túnica Porque parece Que Jesús andaba Con túnica En ese tiempo ¿Verdad? Quizás Lo más probable Es que tenía Barba larga Así lo vemos Digamos Como caracterizado Ah esa es la voluntad De Dios Que me parezca A Cristo Pero es en ese sentido Ah seguramente Entonces debo Caminar con Con sandalias Porque hay Espolvorienta Porque así Camino Cristo Pero eso es algo Físico Entonces ¿Cómo puedo Yo descubrir En forma Más concreta ¿Quién me hace Ser más parecido A Cristo? Ponerme una Corbata ¿Qué cosa? ¿Cómo lo puedo Saber? Ayúdenme por favor Bueno ahí está La respuesta Mire ¿Cómo podemos Ir conociendo Y o descubriendo Esa voluntad Con más profundidad Esto lo logramos A través de Y aquí tenemos Los tips Mira que interesante Primero Su palabra A través de su palabra Nosotros Vamos a poder Saber Con más detalle Con más profundidad Cómo ser Cada día Más semejantes A Cristo Segunda Timoteo 3 Verso 16 17 Toda escritura Toda Toda Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para reprender Para corregir Para instruir En justicia A fin De que el Hombre de Dios Sea perfecto Equipado Para toda Buena Obra En la palabra Está todo Lo que yo necesito Para saber Bueno ¿Cómo entonces? Quiero ser como Jesús Perfecto Pero ¿Cómo lo hago? ¿Qué es eso En la práctica? Ahí está En la palabra Ahora No es solo la palabra Vamos al segundo La oración Oh La oración Lucas 6 Verso 12 y 13 Dice En esos días Él se fue a orar Él se fue al monte A orar Y pasó Toda la noche En oración A Dios Cuando se hizo De día Llamó A sus discípulos Y escogió 12 de ellos A los que también Dio el nombre De apóstoles Mira que interesante Mis hermanos Porque El Señor Jesús El día anterior De elegir A sus 12 Que le iban a acompañar Se pasó Toda la noche Orando Igual Que usted Y que yo Sobre todo En decisiones Tan importantes Tan importantes Como era elegir A los 12 Que le iban a acompañar En su ministerio Por eso pusimos Ese versículo Como muestra De que la oración Nos va también Así como Primero la palabra También la oración Nos guía A la voluntad De Dios Señor Que debo hacer aquí Que debo hacer allá Como debo responder Ante las ofensas Como debo criar A mis hijos Señor Como debo ser En mi trabajo Señor Como debo tener Mi compromiso Con mi iglesia local Y ponga los ejemplos Que quiera Porque todas Las áreas De la vida Están involucradas En eso Como lo hago La palabra Pero también La oración La oración Señor Muéstrame Dame sabiduría Ayúdame Ilumíname Espíritu Santo Para comportarme Para decidir bien Correctamente Para hacer Lo que tú Quieres que haga La oración También es Una forma Para conocer De mejor manera La voluntad De Dios Con eso Hasta ahí No más Pensemos Cuanto estudiamos La palabra Cuanto oramos Dejémoslo ahí Pero ahí Ahí ya tenemos Una muestra De porque a veces Nos cuesta Tanto entender Cuál es la voluntad De Dios Señor No sé Que quieres Para mi vida Bueno Todos podemos Pasar por eso Si Está bien Pero no podemos Vivir en eso Tenemos que buscar Amén Ahora Tercero El consejo De líderes Sabios Otra cosa También Cuánto nos cuesta Ver consejo Que aquí tengo Que estar contando Mis cosas Que tengo que estar Descubriendo Y que sepan Lo que estoy pasando Uf Pero eso también Es una forma Hermanos El consejo De líderes sabios Proverbios 11 14 Dice Donde no hay Dirección sabia Caerá el pueblo Más En la multitud De consejeros Hay Seguridad Mira que interesante En la multitud De consejeros Cuánto cuesta A veces Cuánto cuesta A veces Pedir consejo Pero dice Que en la multitud De consejeros Hay Seguridad Porque también Es una forma Cuando nosotros Vamos a gente Sabia Hay gente Que tiene un buen Testimonio Hay gente Que el Espíritu Santo Nos muestra Que pueden Dar un buen Consejo Que bueno Es ir Y tomar Esos consejos Para así También tener Más claridad De lo que El Señor Quiere para mi vida Quizás hay una decisión Que tomar Y estoy ahí Y leo la palabra Pero me cuesta He orado Pero me cuesta Está también Esta tercera Alternativa Voy a pedir Un consejo Que me dice Pastor Hermano Quien sea Y también Mira que interesante Cuarto Recuerda que estamos Hablando de que cosas Como podemos conocer Y descubrir la voluntad De Dios Con más profundidad Número cuatro Las circunstancias Mira que interesante Las circunstancias De la vida También Dios Las toma Para hablarnos Wow Mira que interesante A veces nosotros Uy pero Estoy quemado Todo esto No me ha resultado Como tan Quemado Tan mala pata No Nunca más digas Que eres quemado Y que tienes mala pata Dios Dios siempre Está hablando A través De las circunstancias Cuando nos pasan Cosas Siempre Dios Nos quiere decir Algo Cosas buenas Cosas malas Todo Cada circunstancia De la vida Dios también La orquesta Para que descubramos Su voluntad Y la palabra Es clara en eso Romanos 8 28 Dice Y sabemos Que para los Que aman A Dios Todas Las cosas Cooperan Para bien Esto es Para los Que son Llamados Conforme A su Propósito Todas Las cosas Hermanos No algunas Todas Las cosas Las negativas También Las desilusiones Nuestros propios Fracasos Las cosas Que a veces Salen mal Todo Dios Lo usa Para que Y hace Que coopere Para nuestro Bien Dios También Habla A través De las Circunstancias Amén Entonces Para conocer Y descubrir De mejor manera La voluntad De Dios Dijimos Que hay Cuatro Cosas ¿Verdad? A ver Cómo está La memoria Número Uno La palabra Número Dos La oración Número Tres Consejo De líderes O cristianos Sabios Y Número Cuatro Las circunstancias Dios nos ayude Porque a veces La palabra Somos flojos Estoy hablando En términos generales Si usted no lo ve No se sienta ofendido Si el gorro No le queda No se lo ponga Dígale que está al lado No te enojes No te enojes Estoy hablando En términos generales La palabra Muchas veces Flojo Para estudiarla La oración Más flojo Todavía Pedir consejo Malo Porque no nos gusta Porque el orgullo Que se yo Y las circunstancias Que si están ahí Pero muchas veces No somos capaces De pararnos Y observarlas Sino que Todos lo atribuimos A que La mala suerte Que el diablo Que esto Todos lo atribuimos A lo malo Pero muchas veces No tenemos Ese Hacemos ejercicio De mirar Las circunstancias A ver ¿Por qué ha pasado Todo esto Que me ha pasado? ¿Qué me quiere decir Dios Con todas Estas vivencias Que he tenido? Son cuatro áreas Entonces hermanos Que tenemos que Tomar en Consideración La siguiente pregunta ¿Por qué hacer La voluntad de Dios? ¿Por qué? Bueno Tenemos un par De respuestas bíblicas ¿Cuáles son? Primero Porque fuimos creados Para glorificarle Y llevar a cabo Sus propósitos No se alegre tanto Trata de contenerse Un poquito hermano Mira que privilegio Es este Fuimos creados Para glorificarle Y llevar a cabo Sus propósitos Ahí tienes una razón Cuando tu carne viene Pero por qué Hay que La voluntad de Dios Porque yo fui creado Para eso Wow Efesios 1 Versos 5 y 6 Nos predestinó Para adopción Como hijos Para sí Mediante Jesucristo Conforme al Beneplácito De su voluntad Para alabanza De la gloria De su gracia Que gratuitamente Ha impartido Sobre nosotros Sobre nosotros En el amado Que tremendo Es esto hermano Que lindo Y el mismo libro De Efesios Ahí también Capítulo 1 Pero un poquito Más adelante Versos 12 Al 14 Dice A fin de que nosotros Que fuimos los primeros En esperar en Cristo Seamos para alabanza De su gloria Otra vez Ahí el concepto En el también Vosotros Después de escuchar El mensaje De la verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído Fuisteis sellados En él Con el Espíritu Santo De la promesa Que nos es dado Como garantía De nuestra herencia Con miras A la redención De la posesión Adquirida de Dios Y otra vez Mira Para alabanza De su gloria Que lindo Esto hermano Que lindo es esto Por eso Primera respuesta ¿Por qué hacer La voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer La voluntad de Dios? Oiga nuestra carne A veces Tan así ¿Verdad? Yo lo reconozco A veces Que Que No sé A ver Que término usar Que Que descaro A veces Tenemos De pararnos Así como ¿Y por qué Señor? En vez de Entender Que es Una honra Que Dios Nos haya tomado Para poder Hacer su voluntad Y que a través De nosotros Su nombre Reciba Alabanza Para alabanza De su gloria Wow Pero eso No es lo único Segundo Porque su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Y perfecta ¿Por qué Debemos hacer La voluntad De Dios? Porque su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Romanos 12 Versos 1 y 2 Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Que es Vuestro culto Racional No os conforméis A este siglo Si no Transformaos Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis Cual sea La buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Que lindo Hermano Otra razón Porque no hay Gozo Fuera de la Voluntad De Dios Oh Eso para el Creyente Verdadero No hay Gozo Fuera de la Voluntad De Dios Juan 15 Versos 10 y 11 Dice Si guardáis Mis mandamientos Permaneceréis En mi amor Así como yo He guardado Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su amor Estas cosas Os he hablado Para que mi gozo Este en vosotros Y vuestro gozo Sea Perfecto Hermano Por eso que el ser humano Busca, busca y busca Y pareciera Que a veces Como que se llene Siente gozo Pero es temporal Porque el verdadero gozo Está en hacer La voluntad De Dios Que lindo Es eso Otra razón Más Porque estar Fuera de su Voluntad Es desobediencia La cual Tiene Consecuencias Eso también Debe hacernos Meditar Y reflexionar Lucas 12 47 Dice Y aquel Siervo Que sabía La voluntad De su Señor Y que no Se preparó Ni obró Conforme a su Voluntad Recibirá Muchos Azotes Tenemos Verdad Una parte De esa Historia Esa parábola Donde nos muestra El siervo malo Y ese siervo malo Conocía la voluntad De su Señor De su amo Pero no la hizo Y fue castigado Y nosotros También debemos Entender Que Dios Es un Dios Justo Y si nosotros Desobedecemos Eso debe Tener Consecuencias Y como yo No quiero Sufrir Consecuencias Negativas Entonces Que hago Hago La voluntad De Dios Otra razón Más Porque su Voluntad Debe ser Nuestra Prioridad Oh Si, si Yo quiero Hacer la voluntad De Dios Pero igual Tengo cosas Más importantes Que hacer No Hacer la voluntad De Dios Debe ser Nuestra Prioridad Wow Salmo 48 Dice Mira lo que dice El salmista Me deleito En hacer Tu voluntad Dios mío Tu ley Está dentro De mi corazón Dios nos ayude El salmista Dice Me deleito En hacer Tu voluntad Mira la diferencia Con a veces Nosotros Si señor Ya esto Lo voy a hacer Porque bueno Ya tú me lo dices Pero uff Que pesado Que gravoso El señor Dice mis mandamientos No son gravosos No son pesados No Y el salvista Dice Me deleito Salmo 143 10 Enseñame a hacer Tu voluntad Porque tú eres Mi Dios Tu buen espíritu Me guíe A tierra A tierra firme Tiene que ser Un deseo Pedirle al señor Enseñame Mire que interesante Esto Que tremendo Escuche bien Si el mismo Cristo O sea Él cuando vino Cuando se humanó Si el mismo Cristo No vino A hacer Su voluntad ¿Cómo podemos Insistir En hacer La nuestra? Él marcó El ejemplo A seguir Le damos Solo dos citas Juan 530 Palabra de Jesús Yo no puedo Hacer nada Por iniciativa Mía Como oigo Juzgo Y mi juicio Es justo Porque no Busco mi Voluntad Sino la Voluntad Del que Me envió Hermano Jesús Mismo Diciendo Yo no hago Nada propio Sino que Lo que mi Padre Me dice Eso hago Su voluntad Juan 638 Dice Porque he Descendido Del cielo No para Hacer mi Voluntad Sino la Voluntad Del que Me Envió O sea Hermanos El Señor Jesús Mismo Renunciando A su propia Voluntad En su Humanidad Si claro Él era Dios Ya lo hemos Explicado Lo hemos Enseñado Eso Pero en su Humanidad Él Siendo Jesús Renunciando Y diciendo No Yo vine a Hacer la Voluntad De mi Padre No la Mía Hermano Cuanto Más Nosotros Diga Conmigo Cuanto Más Yo Cuanto Más Tú Dile Que está A tu Lado Vamos A lo Siguiente Para que Nos alcance El tiempo Vamos A lo Siguiente Vamos A hablar De esto Un Llamado A la Renuncia Porque Ya hemos Conectado Ya sabemos Si Perfecto Hacer la Voluntad De Dios Es Renunciar Pero Ahora Vamos A Profundizar Un Poco Más En Eso Un Llamado A La Renuncia La Forma De Hacer La Voluntad De Dios Es Aceptando El Llamado A Renunciar A Nuestros Planes Proyectos Propósitos Sueños Y Anhelos Este Es Un Llamado Radical Debemos Abrazar La Cruz De Cristo Y Renunciar A Nosotros Mismos Mateo 10 38 Y El Que No Toma Su Cruz Y Sigue En Pos De Mí No Es Digno De Mí Que Categórico El Señor Si Es Claro El Que No Toma Su Cruz Y Sigue En Pos De Mí No Es Digno De Mí Lo Mismo En Otras Palabras En Otra ocasión Lo Dice También El Señor Ahí En Mateo 16 24 Entonces Jesús Dijo A Sus Disípulos Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mí Niegue A Sí Mismo Tome Su Cruz Y Sígame Cómo Lo Hacemos Señor Lo Entiendo En Lo Teórico Pero En Lo Práctico Qué Difícil Sí Muchas Veces Difícil Pero Mira Tomemos En Consideración Estas Recomendaciones Esto Nos Va A Ayudar Para Poder Hacer Lo Que El Señor Dice Renunciar Negarnos A Nos Recomendación Enfocarnos Intensamente En Jesús Resultará En Un Estilo De Vida Cada Vez Menos Egoísta Enfocarnos En Jesús Hebreos 12 2 Dice Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe Por Quien Por El Gozo Puesto Delante De Él Soportó La Cruz Menospreciando La Vergüenza Y Se Ha Sentado A La Diestra Del Trono De Dios Hermano Puesto Los Ojos En Jesús Ahí Tiene Que Estar Nuestra Mirada Y Mira Que Interesante Porque Cuando Dice Puestos Los Ojos Puestos La Palabra Hebrea Que Está Ahí Perdón Perdón La Palabra Griega Estamos En Estamento Es Aforao Que Es Mirar Algo Exclusivamente Y Estudiarlo Mientras Consecuentemente Se Aparta La Mirada De Las Distracciones O sea El Sentido Del Original Te Dice Así Mirada Fija Punto Fijo Mira que Interesante Puesto Los Ojos En Jesús No Es Una Cosa Así Como Que Si Ahí Está Lo Estoy Mirando Así No Si No Quiere Decir Así Mirada Fija Pegada Observar Analizar Puesto Los Ojos En Jesús Eso Cuando Hacemos Eso Como Dice Ahí Enfocarnos Intensamente En Jesús Eso Resultará En Un Estilo De Vida Cada Vez Menos Egoísta Hermanos Tenemos Que Reconocer Que Seguimos En Nuestro Cuerpo Pecaminoso Por Lo Cuál Seguimos Siendo Egoístas Yo Sé Que Si Yo Le Pregunto A Egoísta Nadie Dice Amén Nadie Dice Pero Seguimos Siendo Egoístas Eso Es Algo Natural Pero Cada Vez Va a Ser Menos Ese Egoísmo Cada Vez Se Va a Ir Menguando Más A Medida Que Pongamos Nuestra Mirada Fija En Dígalo Fuerte En Quien Y Mira La Otra Recomendación Compararnos Con Jesús Wow Mira Que Interesante El Siguiente Versículo Del Que Leímos Recién Que Ahora Sería Hebreos 12 3 Dice Considerad Pues A Aquel Que Soportó Tal Hostilidad De Los Pecadores Contra Sí Mismo Para Que No Os Canséis Ni Os Desaniméis En Vuestro Corazón Mira Que Interesante Que Dice El Versículo Considerad A Quien A Jesús El Que Sufrió Tal Hostilidad Por Los Pecadores Si Considerad Ahora Vamos al Griego Cuando Dice Considerad La Palabra Griega Es Analogizomai Que Significa Comparar Mira Que Interesante Comparar Entonces El Autor De Hebreo Ahí Me Está Diciendo Compárate Pues Compárate Con aquel Que Soportó La Hostilidad De Los Pecadores Contra Sí Mismo Y Ahí Está Claro El Propósito Para Que No Os Canséis Ni Os Desaniméis En Vuestro Corazón Hermano Todos Nos Desanimamos De Una U Otra Manera No Importa Que No Diga Amén Si Sabemos Que Es Así Es Así Es La Realidad Pero Cuando Yo Me Comparo Cuando Yo Considero A Jesús Yo Digo Wow Lo Mío No Es Nada Lo Mío Es Así En Comparación Y Wendell Que En Su Libro So You Want To Be Like Chris Que Sería Entonces ¿Quieres Parecerte A Cristo? Si Está Bien ¿O No Parecerte? Si Está Bien ¿O No? Dice Mira Que Interesante La Página 91 Para Que Sepan Que No Estaban Inventando Dice La Próxima Vez Que Sienta Lástima Por Sí Mismo Pause Lo Suficiente Para Comparar Su Situación Con La Suya O sea Con La De Cristo Con La Suya La Próxima Vez Que Sea Criticado Injustamente De Nuevo Comparese Pese Sus Problemas Contra Lo Que Él Sufrió Cristo La Próxima Vez Que Tenga Que Renunciar A Algo Conveniente O Algo Familiar Compare Su Renuncia Con Lo Que Él Renunció Wow La Próxima Vez Que Tenga Que Ajustar Su Plan Compare Su Ajuste A Lo Que Él Tuvo Que Ajustarse Que Interesante Por eso El Texto Dice Para Que No Os Canseis Ni Os Desaniméis En Vuestro Corazón O sea Cuando Yo Me Comparo Con Jesús En Ese Sentido Yo Creo Que Está Claro En El Sentido Que Lo Está Diciendo El escritor Quiero Dejar Todo Esto Quiero Renunciar Ya No Quiero Seguir Y Lo Mío Que Me Tiren Un Par De Piedras Comparado Con Lo Que Hicieron Con Jesús No Es Nada Entonces Que Hace Eso Te Ayuda A Decir Señor Quiero Hacer Tu Voluntad Quiero Pagar El Precio Me Comparo Y Veo A Jesús Y Digo Lo Mío No Se Compara No Tiene No Tiene Verdad Equilibrio Lo Del Señor Es Incomparable Lo Que Él Sufrió Y Eso Me Va Dar Ánimo Eso Me Ayuda A No Cansarme Ni Desanimarme En El corazón Como Cosas A Que Tenemos Que Renunciar Esto Es Una Pasada Rápida A Nuestras Posesiones Posesiones Si Estar En Primer Lugar Nunca Formaremos La Imagen De Cristo A Nuestras Posiciones Suena Parecido Pero No No Es Lo Mismo Primero Era Posesiones Y También A Nuestras Posiciones No Llamemos Responsabilidad A Aquello Que Proviene De Nuestro Ego ¿Por qué Dice Eso? No Es Que Yo Si No Soy Acá No Estoy Acá No Me Ponen Este Cargo Yo No Porque Dios Me Puso Ahí Puede Ser Pero Renuncia A eso Renuncia A los Títulos Renunciemos A las Posiciones A nuestros Planes Eso También Siempre Digamos Si El Señor Quiere Viviremos Y Haremos Esto Aquello Como Dice Santiago 4 15 Si El Pero Seamos Capaz De Renunciar A nuestros Planes No Es Que Esto Yo Cuando Tengo Una Idea Fija Yo Hasta Que La Consigo Pero Es Lo Que Dios Quiere Ojo Con Eso Cosa A la Que Tenemos Que Renunciar A la Gente En Que Sentido No Debemos Controlar Ni Manipular Ni Tampoco Desear Que Los Demás Sean Como Queremos No Es Que Todos Deberían Ser Como Yo El Señor Es El que Obra En Cada Corazón Su Señorío Requiere La Entrega A Dios De Nuestra Voluntad Filipenses 2 13 Solamente Digo La Cita Mente Romanos 12 2 Cuerpo Primera Corintios 6 19 Emociones Gálatas 5 19 Al 24 Dios Nos Ayude Estamos Ya Llegando Al Final Vamos A esto Que Es Ya La Última Parte La Clave Para El Señorío De Cristo En Nuestra Vida Dos Puntos La Sumisión Mira que Interesante Esto La Definición De Sumisión Viene Del Griego Hipotazo Una Palabra Compuesta Hipo Significa Debajo Y Tazo Significa Colocarse Entonces Sumisión Implica Ceder Voluntariamente Al Poder A La Autoridad O Al Deseo De Otro Mira que Interesante Sumisión Hipotazo Quiere decir Colocarse Debajo Está hablando De una Acción Propia Que Nace Del Corazón Ya Y Mira lo Siguiente Que Vamos A Hablar Sumisión Versus Obediencia Mira que Esto Es muy Interesante La Obediencia En la Palabra Griega Es Upakoe Que Es una Palabra Compuesta Hipo Debajo Acuo Escuchar Mira Tiene La misma Raíz También Debajo Hipo Igual Que Sumisión Pero La Otra Parte Es Acuo Que Es Escuchar Entonces Implica Literalmente Obedecer Ser Obediente Someterse A lo Que Se Escucha ¿Por qué Es Interesante Esto? Porque Mira Vamos A hacer Una Comparación Muy Muy Rápida Muy Muy Breve De La Sumisión Versus Obediencia Mira Entendiendo Los Términos Originales Griegos Sumisión Entonces Es Ceder Voluntariamente A la Voluntad De Otro Y Obediencia Es Cumplir Los Mandatos Del Otro Suena Parecido ¿Verdad? Pero No es Igual Porque Tú Puedes Cumplir Lo Que Alguien Te Mandó Por ejemplo Usted Es Obediente Al Jefe Le Dice Anda Y Hace Eso Hay Que Hacerlo Lo Siente O No Lo Siente Da Lo Mismo Hay Que Hacerlo Hay Que Hacerlo Obligado Hay Que Hacerlo Eso Bueno Obediencia Está Bien Es Parte De Pero La Sumisión Va Más Allá Porque Voluntariamente Yo Me Someto Por eso Otra Comparación Más La Subisión Es Una Actividad Interna Del Corazón Y La Obediencia Es Un Acto Externo De Conformarse A Un Mandato Hay Hay Ser Obedientes Amén Cuánto Me Dicen Amén A Eso Hay Que Ser Obedientes Pero Hay Que Ir Más Allá Todavía Porque Hay Que Ser Sumisos Si Porque Yo Puedo Obedecer A Dios Pero Puedo Hacerlo Porque Bueno Ya Hay Que Hacerlo Ya Está Bien Ya Señor Obedeci Pero La Sumisión Es decir Señor Quiero Hacer Lo Que Tú Me Mandas Mira Que Diferente Vamos A Hablar Del Ideal De Todo Padre O Madre Usted Manda Al Hijo A Comprar No Lo Que Sea Lo Manda Hacer Su Cama Y El Hijo Va Hacer La Cama Pero Va Así Ya Ahí Le Hice Pregunta ¿Le Obedeció? No No Nos Pongamos Tan Así Como Si Obedeció Lo Hizo De mala Gana Pero Lo Hizo Obedeció Pero ¿Qué Quiere Todo Padre? No Solamente Obediencia Sumisión Hijo Vaya Hacer La Cama Sea Sumiso Porque Eso Es Un Deber Usted Debe Colaborar En La Casa Si Mamá Tienes Razón Voy Lo Hago Sumisión Porque Me Someto Voluntariamente Por eso Mis Hermanos Termino Con Esto Termino Con Esto No Se Si Podrá Aparecer En Pantalla Y La Frase Recuerde Pero Si No Aparece Ahí Está Eso Con Esto Con Esto Cierro Mira Mira que Bien Dice Recuerde Es la Sumisión La que Promueve El dominio Propio Y no La mera Obediencia La Obediencia Dura Mientras Dura La Presión A La Que Nos Sometemos La Sumisión Va Más Allá Lamentablemente La Mayoría De Los Cristianos Vive Solo En Obediencia Y No En Sumisión Wow Si Si Mira Hasta La Obediencia Mira que Interesante Esto es Tremendo Porque La Obediencia Dura Hasta Cuando Yo Aguanto La Presión Por Ejemplo Debo Portarme Bien Debo Portarme Bien Ya Llemoslo Al Ejemplo Como Cristiano Un Hijo En La Casa Debo Portarme Bien Y Ahí Está La Presión Debo Portarme Bien Y Obedezco Lo Hago Me Retengo Me Retengo Pero Llega Un momento Que Ya Esa Presión Me Colapsó Y Me Pongo Rebelde Llegaron Los 12 Años Los 15 Años Y Ya La Presión No Y Hasta Ahí Llegó La Obediencia La Sumisión Va Más Allá ¿Por qué? Porque La Sumisión Es Un Acto Voluntario Yo Deseo Someterme Yo Siento En el Corazón Obedecer No Es Mera Obediencia Entonces Hay Que Ser Obedientes Amén Si Dios No Manda Ser Obediente Amén Pero La Sumisión Va Más Allá Y Por Eso Que La Sumisión Nos Va Ayudar A Que Realmente Cristo Pueda Ejercer El Señorío Sobre Nuestras Vidas Deo Un Aplauso Al Señor Dios Le Bendiga Iglesia Esta Ha sido La Sexta Clase De El Señorío De Cristo